¡Suscríbete! Estamos en la Feria Aeroespacial México y estamos nada más y nada menos que con Juan Carlos Corral, el expresidente del Aerocluster de Querétaro. Muchísimas gracias Juan Carlos por darnos este espacio. Muchísimas gracias a vosotros, todo contrario a vosotros. Y digo nada más y nada menos porque vaya que la industria aeroespacial se ha desarrollado muchísimo en los últimos años como parte de una política industrial muy clara. Háblame del desarrollo de la industria espacial en Querétaro, pero sobre todo como una misión estratégica. Bueno, pues efectivamente la industria espacial en México diríamos que en los últimos 10-15 años ha evolucionado muchísimo y en particular en Querétaro, que es un poco lo que yo llevo como presidente del Aerocluster de Querétaro, pues también ha evolucionado en ese mismo periodo de tiempo. Prácticamente hay algunas empresas que vinimos, y digo vinimos porque soy aparte director general de ITP Aero, vinimos hace 21 años, fuimos la primera compañía aeroespacial que vino a Querétaro en el año 1998 y después han continuado viniendo compañías, pero más tarde, diría 10-15 años, Bombardier, Safran, etc. General Electric por supuesto fue un año más tarde que ITP Aero. Y la evolución ha sido espectacular, la verdad que la evolución ha sido espectacular. Y yo diría que esta evolución se debe básicamente a que todos los gobiernos que ha habido en Querétaro, independientemente del color, han apoyado al sector aeroespacial. Bueno, y estamos hablando de Ignacio Loyola, de Pepe Calzada, en este momento Francisco Domínguez, entonces son PAN, PRI, PAN, no ha importado, han mantenido una ruta de trabajo, una ruta estratégica. Tú al ser representar la empresa que llegó pionero en la industria aeroespacial, ¿cómo veías tú el mapa de ruta y qué tanto ha sido superior o qué tanto ha cambiado en el transcurso de estos años? Efectivamente, cuando mi compañía vino aquí a Querétaro hace 21 años, pues no existía nada. No existía la UNAC, era un pueblo. Realmente Querétaro tendría 300.000 o 200 y pico mil habitantes. No existían las infraestructuras, no existía el aeropuerto, era el aeropuerto antiguo, que era pequeñito, etc. Luego, ITP, en este caso, apostó fuertemente por Querétaro, pero no porque hubiese una gran infraestructura, sino porque estaba en México y porque estaba cerca de Estados Unidos. Ese fue principalmente el tema. Pero después ha ocurrido esa explosión que digo, los gobiernos han apoyado a la industria, al sector, y México, y Querétaro en particular, ha hecho lo que se debería hacer, que es apoyar la inversión de gente de fuera, de compañías extranjeras. Mi compañera es española, de capital británico, de Rolls-Royce, pero Zaprares francés, de capital francés, Airbus multinacional europea, Bombardier canadiense, General Eléctrica Americana. Es decir, nos hemos implantado en Querétaro compañías de capital extranjero. ¿Cuál tú crees que es la ventaja competitiva o la vocación industrial en términos de la industria aeroespacial que tiene Querétaro y que le brinda ventajas? La ventaja competitiva, tenemos un aeropuerto, bueno, eso también lo tienen otros estados. Tenemos una universidad aeronáutica de Querétaro, creada también cuando empezaron a venir las grandes empresas como Bombardier o como Safran. Eso hace también una diferencia. Es una universidad estrictamente aeronáutica, eso hace una diferencia. Y la otra ventaja es que Querétaro tiene industria que tocamos los tres pilares de lo que es el sector aeroespacial. ¿Qué pilares? Se diseña y se desarrolla productos, se fabrica y se hace el soporte en servicio, el mantenimiento, el MRO, pero no solamente el MRO. El soporte en servicio también son servicios adicionales al MRO. De hecho, el MRO de Aeroméxico, que originalmente estaba pensado para Guadalajara, acabó en Querétaro, ¿no? Claro, eso fue el nacimiento de mi compañía. Mi compañía nació aquí y los accionistas eran ITP Aero de España, Mexicana y Aeroméxico. Y nació en Querétaro por eso hace 21 años, ¿no? Básicamente fue por el MRO. Pero hoy en día mi compañía no hace MRO. Diseñamos, desarrollamos, certificamos productos con la FAA y con EASA europea y fabricamos y mantenemos. O sea, tenemos los tres pilares en particular también. ¿Este crecimiento, perdón, les permitió entonces diversificarse aquí en el país también? Eso es, eso es. La verdad es que Querétaro es un sitio ideal. También hay grandes instalaciones, el aeropuerto tiene amplitud. Y, por lo dicho antes, la verdad es que no somos el clúster aeroespacial más grande de México. Los hay más grandes que nosotros en número de personas o en facturación. Pero sí somos, yo diría, el que se da un mayor valor añadido por esto que acabo de decir. Existen compañías como General Electric, con 1.500 personas diseñando y haciendo cantidad de actividades en ingeniería. Muy bien. Para el aeropuerto de Querétaro, ¿cuál es el futuro? ¿Dónde se van? Bueno, ya me hablaste de la UNAG. Hay un proceso importante en cuanto a capacitación y a generación de conocimiento en ciertas áreas o especialidades. ¿Cuál es el plan de trabajo para el aeropuerto para los próximos años? ¿Qué podemos esperar? ¿Y para qué tipo de profesionistas va a haber oportunidad? Bueno, pues el aeropuerto de Querétaro y todos los socios o los miembros que lo componen tenemos nuestras esperanzas en seguir con el crecimiento superior al crecimiento mundial del sector aeroespacial, que es en torno al 5%. Siempre hemos dicho que Querétaro tenía que tener más presencia en el sector aeroespacial mundial, duplicando esa tasa de crecimiento. Estando siempre por encima de dos dígitos, por encima del 10%. Hemos estado en años pasados por encima del 15%, del 20%, incluso del 25%. Eso se ha truncado con la pandemia, pero esperamos volver en los próximos años. No sabemos exactamente si dentro de dos, dentro de tres. Esperamos volver a ese crecimiento. Y fundamentalmente el crecimiento de Querétaro lo vemos en dos líneas importantes. Que tengamos más presencia en el sector espacial, con empresas del sector espacial, vamos a promocionar eso. Que tengamos más presencia en el sector de defensa. Hoy el general Tapia ha comentado la industria de defensa. Bueno, la industria de defensa en el sector espacial en México no existe. No existe. En mi compañía hacemos unos componentes de motores militares y poco más. De defensa realmente no hay. Es una oportunidad que tenemos en Querétaro, incrementar el área de defensa. Pero todo eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace y qué pedimos también de soporte a las administraciones, al Estado de Querétaro y yo diría que al gobierno federal? Pues pedimos realmente configurar un plan estratégico para México. Ya no hablo de Querétaro. Hablo de un plan estratégico para México, estratégico para el sector agroespacial. Diciendo, no tiene que ser un documento de dos mil páginas, puede ser un documento sencillo, pero diciendo qué quiere México en los próximos diez o veinte años. Quiere construir un avión, quiere ser especialista en satélites, quiere enviar un nombre a Marte, esto es jocoso. Quiere enviar un nombre a Marte en los próximos treinta o cincuenta años. ¿Qué quiere México cuando sea mayor, cuando sea mayor el sector agroespacial? Había un mapa de ruta, ¿no? De la Secretaría de Economía, pero... El mapa de ruta, vamos a ver, ese mapa de ruta, bien, se hizo, es interesante y tal, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de las líneas maestras que tienen que estar, vamos a decir, consensuadas entre la parte del gobierno y la parte de la industria principal que hay en México ahora espacial. ¿Qué queremos las grandes empresas en México y qué quiere el gobierno? Y puede que sea lo mismo o puede que no sea lo mismo, tenemos que hablar de eso y al final es tener un decálogo, son diez puntos, son veinte puntos, ¿qué quiere México? Y esos diez puntos tienen que ser establecidos por el gobierno al más alto nivel y por los ejecutivos de las compañías en México al más alto nivel. ¿Ustedes están impulsando para esto? Desde Querétaro estamos impulsando esto y, por ejemplo, creemos que uno de los puntos básicos que habría que tener del decálogo, de los veinte puntos, es la creación, en un plazo más o menos X, la creación de una empresa importante mexicana de capital mayoritario mexicano. Pues habrá mucho que hacer y, bueno, ya lo dejas claro, no está fácil, pero qué bueno que se esté empezando. Y la regionalización sin duda es positiva y la especialización obviamente va a aportar muy bien. Esto no se consigue de la noche a la mañana, esto puede llevar tres años, cinco o diez o veinte, pero hay que hablar, hay que hablar y empezarlo. ¿Y México está en el mapa del desarrollo de la industria aeroespacial como un factor importante? En este momento México es el duodécimo país del mundo en el sector aeroespacial, pero no queremos quedarnos ahí, y hablo, soy español, pero estoy aquí, y hablo como mexicano. México no puede aspirar a quedarse en el duodécimo lugar, tiene que aspirar a meterse dentro de... Se habla de un fenómeno como el que ya sucedió en la industria automotriz, ¿qué crees que será eso? La industria automotriz tiene unas características diferentes al sector aeroespacial, sobre todo por volumen, lógicamente. Aviones, pues yo que sé, Airbus vende al año, no me acuerdo ahora, ¿cuántos puede vender? Tres mil. El sector automotriz vende millones en todo el mundo, ¿no? Millones de automóviles. Es un sector distinto, pero entendiendo las particularidades de los sectores, la tecnología del sector aeroespacial es, no voy a decir más avanzada que el sector automotriz, pero es muy crítico, porque un coche no funciona y se te para, un barco no funciona y flota, un avión falla algo... Sí, un avión no puede fallar. No puede fallar. Y por eso los espantan en la calidad de la industria. Juan Carlos, de verdad, un verdadero gusto plantear contigo. Muchísimas gracias. Y espero que nos sigas brindando la oportunidad de seguir hablando del desarrollo de la industria espacial, no solo en Querétaro, sino en todo el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos Corral, presidente del aeroproster de Querétaro, aquí en el FAMEX 2021. ¡Gracias!